Muy buenas a todos misaurios, hoy os traigo nuevo unboxing y review en el canal y como podéis observar se trata de Mila el Mapusaurus, una figura que es muy bonita y la verdad tenía muchas ganas de tener en mi colección ya que sería la primera figura de Mapusaurus que tengo y claro, es de la marca PNSO, una marca que como todos ya sabréis trata muy bien sus figuras en cuanto al tema del rigor científico, en el canal tenemos varios unboxing y review como el de la marca Saurus o el del Megalodon, pero bueno, esta iba tocando ya y la verdad es increíble solamente deciros que la empresa ha ido evolucionando conforme ha ido pasando el tiempo han ido haciendo figuras cada vez mejores y esta línea que está sacando ahora son muy bonitas y es decir que la escala está muy bien y por lo tanto pues vamos a empezar a ver lo que viene siendo la caja y bueno, aquí vemos la bonita figura del Mapusaurus y el nombre obviamente Mila el Mapusaurus o Mila la Mapusaurus el número 68, aquí vemos la marca PNSO, modelos de animales prehistóricos que te acompañarán con tu crecimiento únete a Cao Chuan y Yang Yang para recrear fantásticas historias en la tierra aquí en el lateral vemos otra vez al Mapusaurus y pues toda vida merece tu respeto PNSO y el mismo logo aquí abajo nos salen las precauciones que no debe ser para niños debajo de 14 años y bueno, pues básicamente advertencias y las redes sociales de PNSO y nada, aquí pues PNSO, nueva educación y lo mismo, la misma frase sueña y ten la visión de un niño Ambition for Children pues nada, vamos a disfrutar, ¿no? como niños y pues eso, aquí más información bueno, vamos a abrirla ya que es a lo que hemos venido y vamos a no meterle la zarpa del oso porque si no te cargas la caja así que vamos a ir poco a poco a ver a ver que no sé ay, es que no quiero meterle la zarpa no vaya a ser que se rompa porque, vale, la caja es verdad que la caja es de un cartón así un poco duro pero no es como la del Amargasaurio, ¿eh? que tiene un cartón un poco más duro vale, pues ya empezamos a ver la figura y bueno, empiezan a salir cositas no hay más nada dentro vamos a cerrar la caja y la ponemos aquí, de fondo bien bueno, por lo pronto estamos viendo unos folletos y aquí vemos lo que viene siendo la base para sostener la figura y esto, la verdad, que es un acierto porque con el tiempo algunas figuras se van desequilibrando y la verdad, pues a algunas les pasa bastante bueno, aquí vemos que viene un folleto, ¿no? de Mila al Mapusaurio y, ostras ojito lo que viene aquí aquí viene ostras, pues viene una imagen de la figura pero es que he visto por ahí como que estaban haciéndola soy Mila al Mapusaurio es un dinosaurio carnívoro enorme uno de los más grandes carnívoros de los dinosaurios carnívoros que han estado en la Tierra bueno, sí, es como una historia una historia de Mila, ¿no? conoce los dinosaurios con Saochuan la reconstrucción del diente de Mila al Mapusaurio la garra de la extremidad cercana a las costillas esa será la pata delantera la reconstrucción de la garra de la pata delantera de Mila al Mapusaurio madre mía que chulo la reconstrucción del esqueleto de Mila al Mapusaurio claro, es que esta gente se basa en el esqueleto o sea, lo veo genial porque así se puede hacer con precisión cualquier persona puede hacer una, digamos, una recreación perfecta simplemente poniendo el esqueleto del dinosaurio y alrededor dibujando es más, algún día esto voy a traer dibujos míos o hacer yo un dibujo de cómo sería el dinosaurio mirad, aquí sale información sobre los 12 metros tierra carnívora cretácico bueno, sí, esto claro, me puedo tirar aquí pues todo el unboxing y review así que voy a dejarlo pero vamos, que sí, que esto vamos, esto me lo voy a leer yo y me encanta me encanta que, mira, no ves te pone como como lo ha dibujado cada cosa, ¿no? esto es un es muy importante tenerlo es como el digamos el making, ¿no? es como ha ido haciendo los bocetos para la figura y demás o sea, está muy bien y esto esto qué es? esto es parece un póster a ver ostras, pues sí parece como un folleto póster de esos pues sí estás, qué chulo qué chula de verdad es que me encanta que las figuras vengan con cositas, ¿eh? que vengan con cosas aparte de por ejemplo las cartas, ¿no? de Gennett y todo eso que vengan con cosas aparte de la figura porque así le da como un plus de y me encanta el color la verdad que el color es increíble el color que le han puesto a esta figura pues nada aquí está el póster de Mila y pues la figura que vamos a ir sacándola esto voy a dejarlo para ahora después cuando ya tenga la figura fuera y demás a ver vale solamente hay que quitarlo así y listo y guau qué preciosidad madre mía señores guau qué guapada dios mío fijaos la textura ojo ojo como ha mejorado PNCO, ¿eh? madre mía pero qué textura es esta fijaos como se ven los osteodermos las escamas los pleques de piel no sé se ve todo muy bien madre mía esto esto es un salto de calidad enorme el que ha dado PNCO fijaos las patas delanteras guau qué guapada dientes que recordemos esos dientes son dientes aserrados que le permitían aceptar cortes muy profundos a las víctimas para poder desangrarlo y así matarlo más rápidamente y bueno pues antes de empezar que me he adelantado porque es que de verdad me he emocionado me he emocionado y me he adelantado a lo que iba a hacer que era hablaros del Mapusaurus Mapusaurus Rosé así que vamos allá el Mapusaurus Rosé fue un terópodo carnívoro carcarodontosaurido que vivió en lo que hoy es Sudamérica por Argentina hace unos 96 millones de años en el periodo Cretácico Inferior su tamaño rondaba los 12 metros y medio a 13 metros con un peso de 7 toneladas en los ejemplares más grandes este dinosaurio convivió con Argentinosaurus el cual solía ser cazado por estos terópodos sobre todo las crías o los más enfermos llegó a convivir con el Oscorpio Venator un abelisaurido muy chulo que también la figura de Mattel está muy bien las cosas como son o con su pariente más cercano el Giganotosaurus Carolini sus dientes le permiten infligir heridas profundas como hemos dicho a las víctimas y eso hace que sea un carcarodontosaurido tiene esa habilidad de poder digamos en vez de hacer lo que es un tiranosaurio que es triturar y romper huesos este lo que es es más fino o sea va haciendo cortes más profundos y así va debilitando a la víctima también hay que tener en cuenta que sus restos fósiles fueron hallados de la formación Winkal este depósito de agua dulce permitió que su fosilización no dejase evidencia de la acumulación de especímenes para su posterior descubrimiento cosa que hizo que se pudiesen descubrir más de un mapusaurio debido a este a este tipo de trampas naturales digamos y bueno pues vamos a cambiar de cámara porque quiero verlo mejor y vamos a comenzar midiendo a Mila a ver cuánto mide mide unos 36 36 centímetros de largo y hasta la parte más alta que sería por aquí más o menos o a ver sí hasta aquí más o menos unos 11 centímetros casi 11 centímetros de alto y bueno vamos a ver la figura más de cerca que menuda pintaza tiene es increíble wow wow fijaos la boca que bien realizada está el paladar los dientes muy 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 bonitos los ojos wow es que es una belleza la verdad me ha dejado muy impresionado y la coloración sin duda es lo mejor la postura también es decir que me gusta aunque me hubiese gustado más que fuese un poco más erguido pero se le puede realizar una serie de dioramas y yo creo que quedaría muy bien con un cadáver aquí o con una cría no sé yo mi cabeza ya está empezando a ocurrirse algunas ideas para poder hacer un diorama y bueno la verdad que es increíble las garras no sé las patas están muy bien realizadas las proporciones todo la pelvis el ischion todo todo si es que se ve la cola muy larga como tiene que ser bueno el tamaño proporcionado al cuerpo ya que pues es una criatura muy grande el mapusaurio este color así negro con un color marrón claro por aquí incluso un poco más oscuro por la zona de arriba me encantan las pequeñas manchas negras en la cola tiene unas manchas también que le quedan genial y aquí vemos en la tripa que pone PNCO 2022 y una firma será la de Cauchon y nada pues esta es la figura de mapusaurus chicos la verdad que se ve muy bien y me gusta me gusta mucho el diseño que tiene esta figura también antes de que se me olvide voy a ponerle la base como podéis ver pone aquí a ver si lo puedo acercar más que lo veáis PNCO y pues se encaja aquí no hace falta ni tornillo como con el megalodón simplemente se encaja y listo ya está y se pone aquí me imagino que en caso de que de que la figura tenga algún problema de estabilidad pues ya tenéis eso para poder apoyarla la mía todavía no gracias a Dios no pero bueno por si acaso esto lo guardaré bien cerca por en caso de que le pase algo de eso así que mejor tenerlo que nada y bien pues vamos a a responder algunas dudas como la de dónde se puede encontrar esta figura esta figura se puede encontrar en aliexpress y en otras plataformas en me imagino que en latinoamérica sobre todo tienda de dinosaurios no sé si trabaja con PNCO pero creo que sí y la que tampoco sé y seguramente no sea paladino pero bueno ya os digo que si la podéis conseguir conseguirla porque la recomiendo muchísimo esta figura es para mí la mejor figura de mapusaurio que hay en el mercado y también una de mis mejores figuras de de carcarodontosaurido porque es muy bonita vamos a verla de frente fijaos que bien hecho está el cráneo es que es increíble lo bien realizado que está como se ve la zona de la fenestra o sea es increíble es muy 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 bonita así que bueno pues dicho todo esto eh voy a por unos dinosaurios y vamos a comenzar a ver hacer la comparativa con el amargasaurus cazawi un saurópodo que vivió precisamente en aquel en aquel momento en el cretácico inferior y pues eso la verdad que estas dos figuras quedan muy bien juntas o sea la escala está muy bien proporcionada o sea estas figuras son a escala 135 por lo por lo que la verdad quedan muy bien las dos juntas fijaos es que quiero que veáis ahora levanto esto para que veáis mejor la comparativa y pues eso quedan muy bien los dos juntos y voy a traer una figura de triceratops que no es el único cadáver que tengo pero me gustaría ponerlo así al lado es que la verdad con un cadáver al lado gana más porque parece como que va a morder ese cadáver y va a arrancar un buen trozo de carne que chulo y también voy a traer otra figura claro que sí el carnotaurus de papo ya que estamos con papo últimamente pues vamos a traer algo de papo aunque aquí en esta época fue más el escorpio venator ojalá y saquen un escorpio venator los de pnseo para poder hacer ahí mi diorama chulo y sacasen también pues eso alguna figura más la de gianotosaurio sí que es verdad que me interesa mucho porque estaría muy bien conseguir alguna figura y montar una especie como de diorama se ven muy bien cuando están estas figuras juntas y ya para finalizar una figura que no he sacado mucho en las comparativas que sé que tampoco no es del agrado de muchos pero es que con esta posición que tiene con esta posición del mapusaurus pues podemos poner el agrocantosaurio de papo también que parece como que está ahí intentando atacarle por la zona del cuello y pues el mapusaurus está ahí como te acerca este pego un bocado estos dos no convivieron claro pero yo que sé también es verdad que me apetecía también sacarlo al agrocantosaurio de papo y nada pues eso es una figura una figura muy bonita y la verdad queda genial junto con el resto de figuras escala 1.35 vamos a quitar al agrocantosaurio y vamos a volver a poner al triceratops y al mapusaurio al lado pues nada vamos a ir terminando con el vídeo y desde aquí quiero daros las gracias a todos de verdad muchísimas gracias por el apoyo que me dais y pues eso un abrazo muy fuerte a todos gracias por estar y nada suscríbete si no lo estás y nos vemos en el próximo vídeo adiós chau chau Gracias por ver el video.